¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien otro video opinión sobre películas que he visto ya sea en el cine o en mi casa y bueno ahora en esta ocasión les voy a hablar de la película Frozen 2 y bueno sé que es un poco tarde para revisar esta película pero por tiempo y por dinero no pude ir a verla cuando estaba en el cine pero por suerte la compré en el Persa Bio Bio en formato Blu-ray y la pude ver desde acá de mi casa y bueno sin más que decir vamos a hablar de la película bueno como todos sabemos Frozen 2 esta película se estrenó el 22 de noviembre de hace casi un año 2019 como sabemos esta película sigue a los protagonistas Elsa, Anna, Kristoff, Sven y el muñeco de nieve Olaf que bueno Olaf es mi favorito de Frozen sigue a los sigue a ellos esta vez hacia un bosque cuando se encaminan hacia un bosque fuera del reino de Arendelle esta vez para saber los orígenes de los poderes de Elsa que bueno como sabemos Elsa en Frozen 2 es la reina del reino de Elsa la reina de Arendelle hasta el final de Arendelle hasta el final de la película cuando esta toma el mando de toma el reino de esta cuando se convierte en reina del bosque encantado del bosque encantado como sabemos en ese momento Arendelle tiene como nueva reina a su hermana Anna y bueno como todos sabemos es la secuela de la película Frozen del año 2013 bueno la que se estrenó a fines del año 2013 y que se estrenó tiempo después acá en Latinoamérica son tres años después de los sucesos de la primera película y bueno lo que yo más puedo destacar una de las escenas que más me gusta de esta película es cuando Olaf muere y cuando Olaf revive después de que Elsa salvara a Arendelle de una inundación y bueno bueno ahora vamos a continuación a ver las voces de los personajes que es bueno la voz original de Elsa es Idina Menzel y siendo ella pequeña siendo niña la interpreta Matia Conforti y bueno Anna la interpreta Kristen Bell y como pequeña la interpreta Hedley Gengway y bueno a Kristoff lo interpreta Jonathan Groff a Olaf Josh Ged al rey Angar lo interpreta Alfred Molina a la reina Iduna lo interpreta Evan Rachel Booth bueno y al rey Angar siendo joven lo interpreta Justin Stein y que interpreta a la joven reina Iduna es Delany Rose Stein bueno y las voces en Hispanoamérica de los protagonistas bueno son Elsa Carmen Saray Maya Francini Ana Romina Marroquín Pairo Victoria Céspedes Legarreta y Andrea Gómez a Kristoff Jonathan Groff y a y bueno no a Kristoff José Gilberto Vilchis a Olaf David Filio al rey Angar Raúl Anaya y José Luis Pérez Piedra la reina Inuda María Inés Guerra y a y Leslie Gil bueno en el doblaje español de español España castellano quiero decir en las canciones Elsa la interpreta Gisela y Ana Esther Alborg y bueno también y además Anastasia Azaranca Ayuso y Alejandra Alemani a Ana Laura Pastor Carmen López Pascual Lucía Pérez Valeria Candeira Valas a Kristoff Javier Lorca y Eric Cruz a Olaf Miguel Antelo al rey Angar Eduardo de Loyo y Rodri Martín y a la reina Inuda y Duna quiero decir Isabel Valls y bueno bueno antes de terminar a mí me encantó mucho esta película a pesar de que nunca he visto la película la primera la que salió en 2014 creo que 2014 sí aunque aunque no he visto la de 2014 igual me encantó mucho esta película y me enamoré cuando la compré y después la vi por 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 el blu-ray y bueno y quisiera poder verla una vez más y y bueno como yo ya le dije mi favorito es el muñeco de nieve Olaf y bueno así que y espero algún día tener algún juguete encontrar por ahí por ahí en alguna tienda algún juguete de de Frozen a pesar de que los juguetes van dedicados solamente a niñas pequeñas pero eso no me importa porque yo prefiero juguetes que que cosas basura y bueno ahora cierro este cierro este cierro este este video opinión y y espero poder traer algún video opinión de alguna de alguna que otra película que haya visto y bueno ahora con esto me despido adiós comifuera chau chau ¡Gracias!